recuerdo esa noche me dormí como a las 4 de la mañana esa noche que viste el capítulo tras otro así señor uy si alejito claro yo me acosté claro para ti eran las 4 en argentina son dos horas claro claro que sí a tan bonita alejandra sí llegaste a ver dos capítulos alejandrita dice que llegó a ver dos o tres capítulos cuando era más chica pero que ahora lo ve con nosotros listo a mi chicos entonces vamos a ver el capítulo número 11 de malcom el de en medio hoy presentamos el funeral no es el brillo de la mañana gracias alejita reflejo del seño de cintia tengo más deseo de quedarme que voluntad de irme ven muerte y bienvenida eso fue hermoso tan sensible y lleno de pasión fue hermoso antes de que digas algo recuerda que somos buenos amigos así que la silla de ruedas no evitará que te pate el trasero ya veremos romeo como que qué pasa cuando te mueres te mueres es todo no comienzan a devorar tu piel y regresan todos los elementos de tu cuerpo a la tierra luego hay quienes dicen que tu cabello sigue creciendo pero eso es un mito de hecho tu cabeza se encoge vístete para el funeral de tía helen no quiero ir en especial porque te sobraron la entrada bueno no importa tal vez invite a jimmy ¿quién es jimmy? jimmy wascott práctica fútbol te cambiaron malcom sí la vida es justa bueno malcom lamento que la hermana de mi madre la mujer que me cuidó a diario después de la escuela muriera y estropear a tu vida social lo hace a propósito pude haber hecho un millón de planes de escape pero ahora mi cerebro está lleno de culpa las fiestas familiares son iguales siempre ay no no lo besen no lo besen hay que asco para salir de aquí ¿sí? ¿sí? no puedo respirar bien ya sabe la rutina cambien resuelto el problema ¿y yo qué? de acuerdo usa uno de los trajes que te dejó el tío fred esto será cofre abierto ¿verdad? eso creo ¿por qué? voy a guardar esto con la tía helen mamá lo tenía en el fondo de su armario por alguna razón duele cumpleaños en una semana era su obsequio ¿por qué lo hiciste? oye veo programas de abogados mamá creerá que lo hice pero no podrá probarlo sin esto que idiota la cara de malcom ese es un poco idiota si mamá detesto usar los despojos de ris gelatina en los bolsillos el pantalón no cierra y huele a perro mojado agradece que solo lo uso una vez uy no saben mamá adoraba a tía helen ay dios no tu mamá la odiaba ¿qué? ¿la detestaba? ¿pa' qué va a ir entonces? tuve que prohibirle que llamara aquí porque siempre hacía llorar a tu mamá ahora me considero en absoluta libertad de faltar al funeral llamaré a julie hola malcom gracias a dios alguien coherente lo siento haré una llamada bien ay el hermano si va a tener el valor escucha sé que es una locura necesito que me golpea en el ojo y dejar una marca para mamá olvídalo creo que pasaremos al plan B mentir recordé que tengo un resumen de un libro para mañana y ni siquiera he comenzado a leerlo admites un crimen pequeño para distraerla del verdadero ¿de qué libro es el resumen? historia de dos ciudades ¿cuántas palabras? 750 ¿cuándo te lo dejaron? el jueves lo olvidé en la escuela por eso olvidé terminarlo buena respuesta bueno mientras sea por una tarea es el engaño esperen el reverso historia de dos ciudades ¿de quién es? Charles Dickens creí que era de Victor Hugo no es de Dickens no Sid DeCarton lo dice antes de que lo decapiten creí que no lo habías leído ¿qué? no yo creo que no lo he escrito ¿y para cuándo es? no ahí lo confundió el que no has leído sí pero dijiste que sí no dije que no y tú dijiste los mamás más inteligentes que Malco jueves y nadie quería a esa mujer ¿por qué tenemos que fingir que sí? ¿de qué le servirán la familia? Hal no diré nada ay Hal ay Hal ayudé necesito algo de apoyo perdón debemos ir al funeral de la tía Helen no digo era una buena persona es lo menos que se merece ese quiere ir pero para chimpiar pero no me gusta gracias a ti nadie tiene nada que hacer es la anarquía bebé así se dice ¿no? que idiota ese es el más idiota de todos me preguntaba si podrías lavarme esta camisa ¿cómo? perdóname pero eres la única que sabe usar la lavadora sin electrocutarse por favor que inútil bueno ya que dijiste por favor bien ya está listo sí señor de acuerdo ay dios pero es que como tiene eso conectado ahí hola no 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 mereces tu propio enchufe no le alcanza pero porque está de estúpido poco más ay Willy poco más pero que le costaba moverla no no es mi problema esa familia es de locos queremos jugo pues entonces sírvanselo ¿don? me dijiste que no debían ay es verdad desde hoy tienes suficiente edad para servirte tu jugo no puede ser rayos pero porque son todos tan inútiles no entiendo rayos los derramé entonces limpia ay es en serio ay no Malcom jabón de manzana a las chicas les gustan las manzanas música el resto vale no hay dios santo que peligro ay no no esa niña se retostó ahí marica no puede ser hemos terminado de ver Malcom el de en medio episodio 11 de la temporada 1 estuvo muy bueno y espero que se me cuiden mucho 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 antes de irnos ponemos musiquita para despedir la noche de viernes o o ¡Suscríbete!